Los días de la magia y la fantasía De aquí a unos años la realidad que circula ante nuestros ojos Parece un montón de expedientes X haciéndose uno tras otro Súbete a la nave del misterio con ilusión directa con el cementerio Donde hay que ser deuda para pagar una lápida aún llevando varios años muerto ¿Qué carajo pasó el 11S? ¿Dónde fueron los ríos y sus peces? Prepárate porque la realidad va a superar una vez más a la opción con creces Mutantes que no son los guantes por una ingesta masiva de botox Viaje al centro de la tierra en busca del último litro de petróleo Abuelitos abducidos, residencias por extrañas jamiotas azules Los teletransportan al colegio electoral y así es como el crimen se consume ¿Tú que te creías que nada en esta vida podría sorprenderte ya? ¿Y tú que te creías que nada en esta vida podría sorprenderte ya? Estamos más allá de los límites, más allá de los límites de la realidad Y tú que te creías que nada en esta vida podrías sorprenderte ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!